¿Qué es la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial? ¿Qué es la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial? Y actualmente se ejecuta a nivel de 65 territorios en toda Centroamérica y República Dominicana. Hay tres tipos de territorios, aquellos que selecciona cada uno de los países según sus propios criterios. Hay que son la gran mayoría y que varían de país entre país y país. También están los territorios transfronterizos, que son estratégicos para la integración regional, que son las costuras que unen, como dicen por ahí, a los países, y en los cuales son muchas veces zonas de conflicto. Aquí se quiere desarrollar y potenciar el desarrollo de esas zonas fronterizas de forma conjunta, porque la mayoría son territorios rurales, ¿verdad? Y un tercer grupo de territorios que son unidos por características especiales. Y el mejor ejemplo que tenemos es el caso del territorio afín de los pueblos barífanas, que están en cuatro países, pero que mantienen una identidad cultural e histórica que está estrechamente vinculado a sus pueblos y que en el marco de la CADER han logrado organización, planificación y proyectos conjuntos. El mayor éxito de la CADER ha sido convertirse en una plataforma que articula los acuerdos de los países en el marco del SICA con las políticas nacionales que están ejecutando en cada uno de ellos, pero lograr que eso llegue a los territorios concretos, a toda esa gran red de territorios que se han venido sumando al esfuerzo de la CADER. Entonces eso es un esfuerzo meritorio porque es una de las formas más concretas en que la integración regional llega a la población, ¿verdad? A través de acciones concretas que benefician y cambian las condiciones de vida o pretenden hacer cambiar las condiciones de vida de la gente, ¿verdad? Y eso nos parece que es un éxito importante porque la integración en función de la gente, no solamente en términos de comercio, no solamente en términos de fronteras, sino también en términos de la gente y del bienestar de la gente. Entonces se ha creado una gran red de actores, de actores de los territorios, de los gobiernos, de la integración y de la cooperación internacional que están uniendo sus recursos en una misma dirección. Eso es un logro importante. Un reto es una mayor intersectorialidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que el desarrollo rural ya no es solamente visto como desarrollo agrícola. Es desarrollo cultural, desarrollo social, desarrollo ambiental, ¿verdad? En general, un desarrollo más sostenible e integral. Y eso tenemos que incorporarlo o fortalecerlo en el marco de la CADER. Estamos dando pasos importantes en la incorporación de diversos grupos estratégicos, como son los jóvenes, las mujeres, los pueblos afrodescendientes, los grupos indígenas, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo con una visión más integral, más intersectorial, vinculando también instituciones de otros sectores más allá del sector agropecuario. Este es un reto porque no es fácil, siempre es fácil decir que vamos a coordinar, pero hacerlo en los territorios, con los recursos que existen, es el reto que tenemos por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!